Por la mañana es que sale el sol, al mediodía yo lo contemplo, en la tardecita me ha visto bien, por la nochecita salgo a tu perro y voy tratando a buscar mi amor. Salvamos carne amor, salvamos carne amor, salvamos carne amor, salvamos carne amor. Pollo que yo vea como a las siete, a las mismas noches tan esplumado, y como a las nueve mucho cariño, y como a las diez cantando maripos sin darse cuenta bajo el cerrado. Salvamos carne amor, salvamos carne amor, no, 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 no Salva a buscar mi amor Salva a buscar mi amor Salva a buscar mi amor Mami, mami, mamá linda Aquí te traigo mi amor Salva a buscar mi amor Salva a buscar mi amor Yo quiero un pollo Muchito mira Y tengo el pelo que está Salva a buscar mi amor Salva a buscar mi amor Salva a buscar mi amor